buenos días este abril es tremenda bueno esta es la primera vez de cuantos días entonces como pueden ver inexperto a morir me lleno todas las manos de leche y a veces saco afuera la leche entonces no es como que como que sé mucho pero esta vaca me va a servir mucho para poder aprender este si hace que debería tener un banquito pero bueno estamos aprendiendo creo que lo primero importante más que todo antes de estar cómodo es aprender a ordenar no es mucho lo que le saco no es que no de mucho sino que yo no estoy muy acostumbrado a sacarle mucha leche es decir no puedo para que aprendan lo poco que se lo he visto visto como lo hace la gente y me ha servido algunos que son ganaderos de años van a decir no así no se hace o mira yo lo hago de esta manera yo lo hago de esta manera de la otra manera y bueno un montón de maneras en las que ustedes pueden decir que lo hace mejor que yo claro que sí pero mi mayor reto es siempre cada día sacarle más de lo que el día anterior el día de ayer le dimos concentrado a la vaca con la intención de que pues obviamente hoy hubiera más leche si se ven resultados está más cargadita y se ve porque está más cargadita porque al abrir la venimos a amarrar más temprano también pros ok soy lento pero pero ustedes no se preocupen yo estoy en plan de aprendizaje si duelen los dedos si no lo voy a negar pero yo soy un tipo que le gusta aprender le gusta aprender mucho así que son los retos de la vida aprender para mí aprender es una de las cosas que más me gusta si se trata de aprender algo bonito yo lo aprendo y si y si no puedo pues ni modo no me voy a frustrar papá pero pero el proceso de aprender es una de las cosas más miren visiten el hecho no sé qué tanto le vayan a sacar pero si quiero sacarle más de lo que le saqué la otra vez este guacalito como puede ver un poquito más grande entonces lo voy a tratar de no llenar va pero si lo voy a tratar de sacar un poquito más todas las manos me llenó la parte la parte más el proceso de aprendizaje una de las cosas más bonitas que puede existir con sentido con la consentida o la consentida y hasta el abril tremenda qué pasó siempre se me olvidaba traer una tijera para cortarle el la citó amarillo todo raro bueno es que le pusimos cuando ¿Abril? ¿Abril? Hola gorda, hola gorda, algunos solo ordenan con una mano pero lo más lógico es ordenar con las dos, yo como estoy aprendiendo, y si, ya hemos dicho que vamos a comprar un banquito pero no lo compramos, porque se nos olvidó, y vamos a hacer uno de madera, es mucho más mejor, es más cómodo, claro, cada quien ordeña a su manera, algunos ordeñan sentados, otros hincados, como sea, hay unos que ni ordeñan, máquinas, usan, cortalos.